Bueno, hoy vamos a hablar de las energías renovables. Aquí tenemos energías más generales. Ya sabéis que las energías renovables se renuevan muy rápidamente, con lo cual nos da tiempo a poderlas utilizar de manera que no se agotan por su utilización. Es decir, se van renovando. Entonces ya hablamos un poco de eso, así que vamos a pasar directamente a hablar de los tipos de alternativas que tenemos. La primera, la más conocida, es la biomasa. En la biomasa directamente se utilizan restos vegetales que se pueden quemar para obtener energía o también se pueden fermentar para obtener combustibles líquidos, muy similares a las gasolinas que se utilizan para poder mover vehículos, por ejemplo, a motor. Entonces, esa biomasa es importante y podría ser o podría sustituir parcialmente a esas fracciones de petróleo que comentábamos anteriormente o incluso el carbón. No obstante, hay que tomar en cuenta varias cosas. Entonces, para producir vegetales o plantas que van a ser destinadas a producción energética, hay que tomar territorio o plantaciones que antes se dedicaban a obtener vegetales para alimentación del ser humano o alimentación de ganado. Con lo cual, si yo voy eliminando progresivamente toda esa área de plantación que era para alimentación del ser humano, pues hago que los precios de los alimentos suban. Claro, porque estoy utilizando esa biomasa como recurso energético, no alimenticio. Luego, entonces, no se puede utilizar tan ampliamente como en un principio pareciera ser. Esa biomasa, sin embargo, hay nuevas tecnologías y nuevos avances científicos que van en otra línea. Es decir, ¿qué línea? Por ejemplo, el cultivo de algas que servirían de sumidero de carbono, porque las algas tienen un mayor poder muchas veces que muchas de las plantas que utilizamos para fijar ese carbono. Y luego esas algas se podrían utilizar para fermentarlas y obtener biocombustibles. Con lo cual, sí que podría ser una alternativa bastante viable a utilizar campos de cultivo que están destinados a alimentación para producir esa energía. Luego entonces hay que tener cuidado con la utilización de la biomasa, porque al final sí que sigue emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, con lo cual seguimos teniendo ese problema. Un paso pasaría por no consumir más de lo que se está fijando. Es decir, el dióxido de carbono está en la atmósfera. Y ese dióxido de carbono lo tenemos que retirar de ella. Lo podemos fijar mediante, por ejemplo, plantaciones de distintas especies vegetales, o incluso cultivando algas, pero si luego vamos a utilizar parte de ese carbono fijado, lo volvemos a juntar a la atmósfera otra vez. Con lo cual, deberíamos ir retirando más de lo que emitimos para que el balance de dióxido de carbono en la atmósfera no siga creciendo. Que esa concentración no supere la concentración que ya hay. Con lo cual, es una buena alternativa, pero hay que seguir investigando y hay que seguir haciendo las cosas mejor con la biomasa. La energía hidráulica. Se ha utilizado muchísimo en España porque somos un país con una valoración muy buena para poder hacer esto. Es decir, tenemos muchas montañas, tenemos muchos valles que pueden ser susceptibles de ser inundados mientras construyeron una presa y así generar un embalse. ¿Qué hace la energía hidráulica en esa presa? Se genera un salto de agua y el agua se hace pasar a través de unas aspas que mueven una turbina y eso genera energía eléctrica. Entonces, es una energía muy limpia. ¿Problemas que tiene? Pues que para generar un embalse hay que construir una presa y para ello tienes que inundar un valle, tienes que modificar el caudal de un río, tienes que inundar una parte que no estaba inundada, con lo cual modifica mucho los ecosistemas donde se hacen esta serie de actuaciones. Por otro lado, geotérmica. Es una energía que solo se puede utilizar en zonas donde la actividad volcánica sea más o menos importante. Es decir, ¿en qué consiste? Se hace mucho en Islandia, por ejemplo, porque Islandia no deja de ser una parte emergida de la gran dorsal arlántica oceánica, es decir, una cadena de volcanes inmensamente larga que va de sur a norte y que en cierta parte pasa por encima del nivel del océano, con lo cual se genera esta isla. Quiere decirse que tiene camas marmáticas muy cerquitadas de la superficie. ¿Y eso qué significa? ¿Qué se hace con la geotérmica? Pues básicamente se introducen tuberías al fondo. Cuando, por esas tuberías, ¿qué pasa por el fondo? Ese fondo está más caliente porque hay un gradiente geotérmico muy grande, es decir, según va sin profundidad la temperatura aumenta. En esas zonas el gradiente geotérmico es enorme. Con lo cual el agua que pasa por esa tubería según va introduciéndose más profundo se calienta más. ¿Qué se hace luego? Cogerla por el otro lado de la tubería y entonces con ese agua caliente pues sirve para calefacción, para calentar cosas, o incluso si es muy, muy, muy alto el calentamiento que sufre se podría mover hasta una turbina, pero tiene que ser en zonas muy, muy concretas para poder generar energía eléctrica. Y en algunas zonas sí que es verdad que se puede incluso implementar aquí en algunas zonas de España el propio gradiente geotérmico que permite al menos calentar el agua para el sistema de calefacción. Con lo cual es una energía totalmente limpia la pega que tiene es que tienes que encontrar un sitio correcto para poder implementarla. Otra también muy conocida es la hiáblica que básicamente lo que hace es aprovechar esas corrientes de aire para mover unas aspas que mueve una turbina y esa turbina genera energía eléctrica. Entonces toda esa estructura es lo que se conoce como aerogenerador. Es una energía tremendamente limpia pero tiene un par de problemas el primero que tiene que hacer el viento. Entonces no se puede poner en cualquier parte porque tienes que encontrar zonas donde habitualmente el régimen del viento pues sea importante. Luego hay que hacer diversos estudios, mirar dónde se puede poner un campo aélico e instalarlo en esa zona. Y el otro problema es que esas aspas todo ese campo aélico es impactante para el medio sobre todo para las aves que viven en la zona. Con lo cual hay que valorar la posibilidad de no instalar esta clase de campos aélicos en zonas de especial protección para aves o zonas donde pueda tener un impacto muy grande. Actualmente se están consiguiendo a nivel individual turbinas, aerofreneradores que son verticales y que incluso los puedes instalar en tu propia casa y que generan energía eléctrica suficiente para cumplir con cierta parte de lo que consume esto en tu casa. Con lo cual esta tecnología cada vez va avanzando cada vez más. Incluso ya se están poniendo campos aélicos sobre el mar. Hay un montón de alternativas de poner estos campos aélicos sobre el mar donde siempre me voy a asegurar las corrientes. Son campos aélicos que están ahí que generan constantemente esa energía. Por otro lado tenemos la solar. Dentro de la solar, la solar implica aprovechar la energía del sol. Y puedo hacerlo de dos maneras. O bien aprovecho el calor del sol o bien aprovecho la luz del sol. Si aprovecho el calor del sol a eso se le llama energía solar térmica. ¿Qué es lo que hace esto? Pues aprovechar ese calor del sol para calentar agua. Entonces puedo hacerlo de dos maneras. De manera individual, cada uno de nuestras casas con unos paneles solares térmicos que lo que hace es básicamente aprovecha el efecto invernadero se pone un cristal por dentro de una tubería dentro de una caja y se pinta de negro tanto la tubería como la caja por dentro. Entonces el calor pasa a través del cristal pero luego no sale con lo cual dentro de la caja la temperatura aumenta muchísimo y el agua que pasa por ahí pues se calienta lógicamente. Entonces luego ese calor lo puedes aprovechar como agua caliente sanitaria. También se pueden crear centrales cosas más grandes. La típica es un campo solar que es básicamente un campo lleno de espejos que todos están inclinados de manera que reflejan el sol a un punto un punto donde hay agua donde lleva el caliento ese agua se pone muy muy caliente aumenta la presión y ese agua a presión vuelve a una turbina y genera electricidad. Eso sería la energía solar térmica. La fotovoltaica lo que hace es aprovechar la luz y entonces la luz excita una serie de componentes que es de lo que están hechos las placas solares fotovoltaicas con lo cual empiezan a mover electrones y empiezan a mover electrones y esos electrones generan una corriente eléctrica. Esta también es muy importante esta sí que se puede poner en cualquier parte se puede poner en, lo bueno de esta es que se puede poner en viviendas se puede incluso implementar en vehículos se puede poner en muchos sitios incluso en una calculadora o para recargar móviles para que las neveras siempre estén frías por ejemplo y que también hay un montón de proyectos que tienen que ver con eso. La energía fotovoltaica el problema que tiene también es la producción de esos paneles porque también tiene cierta contaminación en el producir eso pero con los nuevos materiales eso está empezando a solucionarse. Los paneles fotovoltaicos generaban o tenían una eficiencia del 30% es decir, de todo lo que les llegaba de energía solar solo aprovechaban un 30% de ello pero hace bien poco con los nuevos materiales están empezando a descubrir nuevos clases de paneles que están llegando al 40% o incluso hace poco se ha generado uno que llega hasta el 80% de la utilización de esa energía con lo cual si llegáramos al 80% casi nos acercaríamos a la eficiencia de una planta que es capaz de aprovechar muchísimo la energía del sol con lo cual pues este tipo de energía con los materiales nuevos cada vez será mejor y se podrá implantar en un montón de sitios para descentralizar la producción de energía en vez de producirlo de manera centralizada en una central pues cada una de nuestras casas vamos a generar nuestra energía inconvenientes después que depende de la exoración es decir de las horas de luz que tengas al cabo del año pero en países por ejemplo como España no en todas las zonas pero en ciertas zonas de España las horas de sol al año son muchísimas con lo cual se generaría mucha más energía eléctrica de la que realmente se consumiría con lo cual se podría incluso exportar fuera y todo ello sin problema de los residuos que por ejemplo tiene la nuclear o esos peligros radioactivos o esa generación de dióxido de carbono del gran natural o del petróleo o de las otras energías y la energía marea matriz es aprovechar o consiste en aprovechar la energía de las mareas y ese movimiento de agua también puede mover una turbina y esa turbina genera energía eléctrica tiene una pega primero necesitadas en un sitio de costa segundo se tiene que elegir en los sitios de costa donde la diferencia de la marea alta y la marea baja sea lo más posible para que mueva lo más posible esa turbina y genera energía de la entrega con eso habríamos terminado esa parte de energía renovables y ya solo queda por ver que nos espera en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.